Esta noche una noticia mucho más fuerte, Miguel Alejandro era un joven estudiante de 22 años, o es un joven estudiante de 22 años, no quiero hablar en pasado, estudia en la Universidad de Guadalajara y desde el pasado 15 de septiembre está desaparecido. Unos delincuentes lo levantaron, se lo llevaron después de entrar a robar a su casa. Esta es la historia de este joven que hoy provocó una marcha multitudinaria en las calles de Guadalajara. Pedirles a las personas que se lo llevaron, que se toquen el corazón, que Dios les toque su corazón y que me devuelvan a mi hijo. Solamente quiero a mi hijo, mi hijo de regreso. Desde el pasado 15 de septiembre, Miguel Alejandro Soto, de 22 años, está desaparecido. Es estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara y se le vio por última vez en el municipio de Tlaquepaque, cuando unos sujetos entraron a robar a su casa en el fraccionamiento Los Olivos. Los individuos llegaron en un cambrí color gris y un autotipo Versa Blanco con placas del estado de Oaxaca. De acuerdo con la universidad, los delincuentes se robaron la camioneta de la familia, una Ilux gris con placas JV31714, y fue en ella donde se llevaron al joven. Alejandro estaba descalzo y vestía un short negro. Alejandro Sotomarín tiene el cabello lacio, corto y castaño oscuro. Es de tez morena clara, con ojos café oscuro y mide 1.75. Como señas particulares, tiene un lunar grande del lado izquierdo del abdomen. Si usted tiene información sobre su paradero, puede llamar al 33 38 37 600, extensión 12 12 0. Para las noticias de la noche, con Salvador García Soto, Milka Ramírez. Pues usted escuchó a su madre, el lamento de una madre que ha perdido a su hijo y que no sabe qué ha sido de esas historias, lamentablemente, y de ese grito de dolor lo conocemos bien en México, porque miles de madres mexicanas hoy tienen a más de 100 mil mexicanos desaparecidos. Este secuestro, bueno, si usted quiere ayudar, ya la familia está pidiendo apoyo y el gobierno de Jalisco también puede marcar a este número. Si tiene alguna información allá en la ciudad de Guadalajara o en cualquier otro lado donde pueda haber un indicio de esta historia, pues aquí está el número para que usted marque en pantalla. 33 38 37 600 es el número a donde puede apoyar para la localización de este estudiante de la Universidad de Guadalajara. Y este secuestro lo desató y una marcha multitudinaria, le decía. Las calles de la ciudad de Guadalajara fueron tomadas por estudiantes y maestros de la Universidad de Guadalajara. No solo hubo marchas en Guadalajara, sino también en otras ciudades del estado para exigir la aparición del joven estudiante. En total son 12 las personas que desaparecieron de esta comunidad. O sea, no es el primer desaparecido que tienen y por eso hoy alzan la voz. Diez son alumnos de estos desaparecidos. Uno es un maestro docente y otro más es un trabajador de este complejo de las ciencias económicas administrativas de la Universidad de Guadalajara. Aquí le presento la marcha de la paz y la justicia en Guadalajara. En punto de las 10 de la mañana inició esta marcha denominada por la paz y la justicia que reunió, según las autoridades universitarias, a más de 10 mil personas. Y quienes exigieron que se encuentre con vida a Miguel Alejandro Soto, quien es estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Son los padres de familia quienes encabezaron junto con el rector y las autoridades del CUSEA esta marcha. Y Magda es la madre de Miguel Alejandro, quien ahora pide a quienes se los llevaron que lo regresen con vida. La familia trabajadora que queremos a mi hijo de regreso, se los llevaron que me regrese. Por favor, ayúdenme, señor gobernador, señor presidenta, ayúdenme quien pueda. Yo nada más quiero que me dejen, señor fiscal, ayúdenme. Nada más quiero que me devuelvan a mi hijo, que le toquen corazón a las personas que se lo llevaron. Yo les deseo atención. Ricardo Villanueva Lomeli, el rector general de la Casa de Estudios, dijo que se entregó también un pliego petitorio, esto en Palacio de Gobierno. Son cinco puntos en donde exigen que el gobierno del estado inicie con mesas de trabajo para avanzar en el tema de las y los desaparecidos. Sobre todo, que encabece el propio mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, que se atienda a las familias. Bueno, pues así la reacción de la comunidad universitaria y qué le digo de este testimonio de la madre. Estas palabras y esta forma en la que pide ayuda desesperada al gobernador, al presidente, a quien sea, que le puedan ayudar a encontrar a su hijo. Mire, lamentablemente la violencia, la misma violencia que desaparece a este joven estudiante de 22 años, también, también golpea al país en muchos otros... Gracias.